Música Y bravo, tal día, ¿no, tío? Más horror, horrible Mira, ¿quién viene ahí? Uy, 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 llegó la plata ¿Qué pasó, Raulito? Mi chico, ahí está, ahí está Listo Cualquier cosa no se metan con mi chico, hermano Ya, hermano, mi bebé, mi bebé Ay, tu bebito, hermano Ese desgraciado don Felipe me tiene asado, hermano Sí, ¿no? Asado me tiene asado Te dejó sin gasolina, ¿no? Lo voy a matar, mira, hermano Y si le hace a todos A Don Vitilo A, al Cholo Al Perico, a todos, le hace lo mismo Siempre lo deja sin gasolina Sí, ¿no? ¿Y hoy le hacía un pedido de gasolina o no? Ah, sí, sí, señor No se muerque, no se muerque ¿Qué está? Que deje la propina Ya, ya, ya Gracias, ya, ya Ok Uy, y ¿sabes qué? Perdime una cosa ¿Tu medidor no funciona o no funciona? ¿Qué va a funcionar, hermano? Ni funciona Lo que pasa es que ese viejo Es más amarró que una momia ¿Qué dice, hermano? Me lo deja un poco más sin aguja Me lo va a dejar No, pero no reniegue, Raulito No reniegue Que recién empiece el día Recién vas a empezar Recién empiezo el día Pero una cosa Un momentito Un momentito ¿Qué pasa? Tiene algo bien bonito, ¿eh? ¿Ese corte? Muñeco ¡Un muñeco! Me han sacado punta Me han sacado punta Está como para ir a un matrimonio Por mi verdad Pero lo que tú ya sabes, hermano Es que recién empiece el día Ya estoy gastando Eso Y no ganas ni un taxi hecho Ni un taxi Porque hasta ahorita Nos tienes que pagar Lo que hemos llenado el tanque Claro Con los cinco soles Pero a la cuenta A la cuenta No, hermano Hermano Yo lo simonizo Mira, oye, es calentador ¿Calentador por qué? Los lembrites Es el que te estás viendo Es una falsita Toda la vida Para calentando, hermano ¿Qué cosa quieres? Propina, ¿qué te has hecho? ¿Simonizada? Nada, hermano ¿Aceite? No ¿Grasa? No ¿Aire? No ¿Agua? Agua, sí Agua, ya Pero para ti, hermano Para que te bañes Porque estás bien cochino Vemos, compañero ¡Charrolito! ¡Nos vemos! Esto puedo quedarnos con su corte, ¿no? Sí, sí Ese corte, así Tendrá que hago bien, ¿no? Claro que se le ve más cariño Claro, hermano ¿No estás bien, no? ¡Vamos, vamos, vamos! Marito, ¿chorrillo cuánto? ¿Chorrillo? Ajá Doce mango No seas malo, papá Ocho manguitos, ¿está bien? Cerramos, nueve Ocho manguitos No, no, manitos, medio Ya, 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 ya No importa, nueve Vamos, papá Papá, papá Vamos, ya, ya Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ¿Vamos juntos? Claro, pues, hermano Somos dos Lo que pasa es que el tefre nunca es ir por allá Pero como uno viene Yo arranqué primero, pues Vamos, vamos No te preocupes, hermano Yo te guío Vamos, vamos Vamos, vamos Herminia, compadre Herminia, compadre Herminia Herminia Hola ¿Por qué se pone acá, Flaca? ¿Me voy a almorzar en la casa de la Herminia? Oye, vamos a hacer una boltecita con Flaca Oye, oye, vamos a la playa Te invito a comer No, no puedo, mi marido me va a buscar Ya ve, mami, ya sube No, no puedo, mi marido es muy celoso ¿Y después qué le digo? Ya mira, le dices el cachú de tu marido que estabas con el dentista Vamos, pide No, que estuviste en la bodega No, mira, sabe que mejor no me tienten, ya No, no voy, Herminia Aguanta un ratito, ve, Herminia Aguanta, chuchera, un ratito, ve No, mi marido me va a matar, estás loco ¿Qué quieres? Mira, vámonos, comemos un cevichito y bacán Un ratito normal, ¿qué te cuesta? Ya, vámonos Bueno, pues ya vamos No, no, que me llevan Vamos, vale, vamos, ya Vámonos 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 Listo, compadrito, vamos a Lurín ¿A dónde? A Lurín, hermano ¿A Lurín? Oye, tú estás bien, güey Imagínate Tú me dijiste a Chorrillos, compadre Oye, oye Camina, pues, compadrito Te vamos a pagar ¿Para qué te preocupas? Mira, a mí no me toques, hermanito Me toques, yo soy muy sensible Me exito, hermanito No me vayas a tocar No, 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 no A Lurín te recontra, lejos Bájate, compadre Tú me voy a trotar Y se acabó, hermano Oye, mira ¿Sabes qué? A ti nadie te ha pedido tu opinión ¿Quieres? ¿A dónde? ¿A Lurín? ¡Sale Lurín! Sí, yo soy un puro diablo Que, 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 taxista, rara ¿Puedo acá, tu acuerdas? Rara, el último inicio ¿Cómo vos te van a sacar? Mira, mira, que ahí te lo busco puesto Va a reventar la cara Y la quinoa nada con cojudeces Ya, rara Ya, bueno, ya, pero yo creo que Porque, pues, le puedo repetir, hermano Yo soy un, un, un regén de ustedes Ni hablar, ¿sabes, regén? ¿Cuál regén? ¿Rehén? ¿Sí, imbécil? ¿Rehén? ¿Qué, qué, 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 qué Vos, qué, 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 qué Me tienen podrida ¡Cállese! ¡Maneja! Hija, pero te digo francamente Que yo envidio, envidio a mi Raúlín ¿Tú te imaginas lo que es Estar por las calles de, de Lima Paseándose, subiendo, bajando el carro a la gente? Ay, señor, buenos días ¿Qué tal, cómo está? ¿Cómo le va? Ay, sobre todo, ¿sabes qué? Deslizarte en ese auto último modelo Que era él Por esas calles maravillosas que no hay un solo hueco Ay, hija, es un sueño, pero déjame soñar Pero la verdad, la verdad es que yo envidio a mi Raúlito Ya, avanza, avanza Ya, ya, tranquilo A la izquierda, a la izquierda, espérate a la izquierda ¿A dónde? A la izquierda A la derecha ¡No! ¡A la izquierda! ¡Eso es mi indireza! ¡Ay, no, 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 no No, 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 no Baja, baja, baja. ¡Tíralo ahí, tíralo ahí, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Venga! ¡Venga, cállate! ¡Vamos, vamos! ¡Sube rápido! ¿Qué pasó? ¡Me manché con el rifle! ¡Ay, Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Todo por esta ventita llamada teléfono! ¡Córtala para tu querer! ¡Es que tu nivel no te permite tener el celular! ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué haces? ¡Pero chico, tranquilízate, hija! Cuéntame el casting, así se te pasa. Están buscando una chica para modelar ropa de baño. ¿Y? Y yo tengo la figura que necesito. ¿Figura? ¿Qué figura, hija, si tú estás palgato? ¿Qué te pasa? ¿Estás moviendo? No te sabrás de esas cosas. Tía gorda. Tía gorda. Y las modelos. Necesitamos estar delgadas. Necesitamos ser altas, esbeltas, inteligentes y saberse maquillar. Así como yo. Mira, miren, así se hace un casting. A ver. Múdame. Pero por favor, mamacita. Se lo vi a la chifer. Pero si vas a modelar así la ropa de baño, por favor, con esos movimientos tan bruscos. No puede ser. Tú tienes que ser más elegante, hija. Por favor. Mira, presta atención. A ver. Ese. A ver aquí. ¿Ha oído la música? ¡No! Pero te estoy explicando, tienes que ser ilegal. La mirada hacia arriba, no puedes ir con movimientos locos. Las piernas así, que parece que... ¡Hija, no! ¿Es eso? ¡Es una marioneta, parece! ¡Ay, Dios! Cuéntame, Enriqueta, ¿tú has modelado ropa de baño? Pero por supuesto, hija. ¡Claro que sí! He sido modelo de pasarela de la linda Guzmán. ¿De qué? ¿De la linda Guzmán? ¿Quién es? Un programa, así de moda... No, Mery. Vaz, que vas a conocer. Pregúntale a tu mamá. Y diré, ¿has modelado hilo dental? ¿Hilo dental? Ay, estás loca, mamita. Hilo dental es para los dientes, nada más. No, 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 no. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Me va a partir. ¡Gracias! 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 ¿Qué te ha pasado? ¡Gracias! ¿Qué te han hecho? ¿Qué ha pasado con tu tico? Me has robado mi tico, hermano Pero qué suertudo que eres Porque al toque te lo han devuelto Tócalo fuera, hermano Ahí está, míralo, todo cochino Y por si fuera poco Te dejaron este sobre ¿Mi tico? Tu tico está allá, todo sucio No, no, no puede ser Oye, pero mira el sobre ¡No! ¡El sobre, compadre! ¡Milagro! ¡Milagro, mi tico! ¡Milagro, mi tico! ¡Milagro, mi tico! ¡Milagro, mi tico! Está todo cochino, pero ya ¡Milagro, mi tico! 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 ¡Pero qué, qué, qué! ¡Uy! ¡Te dejaron plata encima! ¿Y cómo? ¿Sabes qué? Ahí en la guantera Hay una tarjeta Con la dirección de la parada Entonces por eso te trajeron esto aquí ¡Humano, qué suertudo, mi tico! ¡Pero qué suertudo! Está todo cochinito No importa, no te preocupes Ahorita vamos a bañarlo Lo voy a dar con champú para beber Sí, vamos a limpiar Un champú ¿Dónde hiciste, hermano? Sí, está enterito. Limpia por ahí. Acá están sus ojitos. Sus ojitos. Aquí está todo. Aquí, hermano. Y aquí todo está completo. Está completo. Sí, hermano. Vamos. Vámonos, hermano. Te llevo a bañar a ti y al carro. Sí, a mí, a los dos. Mi dedito, mi dedito. Vamos a comer algo también, hermano. No, lávame los dientes. Entonces, lo maleante es uno por atrás, otro por delante. Me agarró, sí. Fuertemente, ¿no? Entonces, yo, lógicamente, me asusté. Me asusté, ¿comprende? Me asusté. Pero yo fuerte. Entonces, la chica era también maleante, pero era más buena gente. Me pusieron un trapo en la boca. Yo sé un tic por las vértebras. La muerte. No, pero... ¿Qué habrán hecho con mi carrito, no? ¿Tu carrito? Sí. Te recuerdo que tu carrito es de don Felipe. A él le pertenece. Y eso te pasa a ti por subir a cualquier pasajero al carro. Sí, tiene... Tienes que presentar una denuncia, Raúl. Por favor, hazme caso. ¿Una denuncia? Sí. Sí, papá. Porque se han asaltado con tu tico y tienen la placa. Ay, qué linda, ¿cuál son? Sí. Yo creo que sí, tiene... Hay que sentar una denuncia por si las moscas, ¿no? Puede pasar algo. Papá. Sí. Te aseguro que si yo hubiera estado ahí, papá, hubiera agarrado, les hubiera habido un corazo, una patada en la entrepierna, así una patada voladora y los fijabas no caos en el suelo. Sí, ni que fueras tú superman. Sí, superman. Ah, sí. Ay, 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 ay. Ya, pero estás arañado acá, pues siempre, espérate. Ya, bueno, 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 chicos. Ya, váyanse. ¿Qué pasa, tata? Ya, felizmente, felizmente me dejaron mis 100 luquitas para, ¿qué? Para la semana. ¿Dónde están? Que no las he visto. ¿Qué? ¿Dónde están las... Están en mi bolsillo, mi bolsillo está... Oye, ¿dónde vas? ¿Cómo que dónde voy? Eres tu mamá que rapidita, ¿qué es, brú? Para eso sí es rapidita. Caja registradora. Sí, qué buena caja que tienes. Bueno, chicos, mañana al colegio. Ay, papá, me voy a contar, sí. Ya, 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 mañana les sigo contando el segundo episodio. Vaya mañana al colegio. Vaya mañana al colegio. Ya, mañana. Ya, váyanse a dormir, yo me quedo. A lavarse los dientes antes de dormir. Sí, 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 sí. Chao. Bueno, oye, ¿y tú? Oye. ¿Qué pasa? Sí, ya llévense. No, no me lleven. ¡Ey! ¡Déjenme! Mi amor, me duele aquí la columna, la, la, por acá, por la vértebra. ¿Por qué no me hacen unos masajitos? Una masajeada. ¿Por qué no me hacen? Sí, esos masajitos ya los conozco, después querés otra cosa y no sé qué está cansado. Ya, la loca, me duele un masajito, necesito, me duele la columna. Ya, relájate, por favor. Ya, ya, ya. ¿Estás bien? Ya. Cierra tus ojitos. Ya. ¿Estás relajado? Sí. ¿Bien? Sí. A ver, ya. Mi amor, tramposa. ¿Por qué me dices tramposa? Porque... Hasta en mi casa pierdo, Sarita Colón. Una mañana subo a mi caña para hacer taxi, ganar.